Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chase, Rocky. Un momento, ¿dónde está toda la patrulla canina? ¡Uy! ¡Pero buena! Marshall, Chaseito, Roquito. ¿Habéis visto a la patrulla canina? ¿Ya Marshallito, Ravelito, Chaseito, Roquito? ¡Zumita, escallita! ¡A ver, Estita, este es ahí bajo! Oye, que si estáis jugando al escondite, me podríais haber avisado, ¿eh? ¡Uy! ¿Dónde se han metido todos? ¡Ring! ¡Teléfono! ¡Ring! ¡Ya voy, ya voy yo! ¡Ring! Bueno, ya voy yo, porque no hay nadie, ¿eh? ¡Ay! A ver, ¿dónde están? ¡Pip! ¡Rider, al habla, dígame! ¿Papá Noel? ¿Qué te pasa, Papá Noel? ¡Oh, Raider! Menos mal que deslocalizo, patrulla canina. ¡Ay, estoy llevando los regalos al trineo! ¡Pero es que hace mucho viento! ¡Y no puedo! ¡Se me quieren llevar los regalos! ¡Uy! ¡Ay, qué corriente de viento! ¡Ay, voy a necesitar vuestra ayuda! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se me van los regalos! ¡Oh! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Patrulla canina! ¡El viento se me ha llevado los regalos! ¡Ay! ¡A ver si aún me queda alguno! ¡Ay! ¡Aún me queda alguno! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Todos los regalos que iba a poner al trineo! ¡Patrulla canina! ¿Podéis ayudarme a recuperar los regalos para los niños de esta Navidad? ¡Claro que sí, Papá Noel! ¡No te preocupes! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Nosotros recogeremos todos los regalos que se te ha llevado el viento! ¡Ay! ¡Tranquilo que vamos para allí! ¡Pep! ¡Ay! ¡Patrulla canina al centro de mandos! ¡Patrulla canina al centro de mandos! ¿A la de tres? ¡Uno, dos y tres! Pero bueno, ¿dónde está la patrulla canina? ¡Ay! Voy a ver si los veo por ahí ¡Chicos! ¡Oye que tenemos una misión! ¡Venga chicos! ¡Hay que ensayar más! La patrulla que va a aventurar Tienen una misión súper divertida ¡Venga! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Oye! ¡Oye chicos! ¡Ay Raider! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye que os estaba llamando que tenemos una misión Que me ha llamado Papá Noel ¡Ah! ¡Uy perdona! Es que estamos ensayando villancicos Que ya no queda nada para Navidad ¡Claro! ¡Y luego yo no me lo sé tío Raider! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me parece genial que ensayéis villancicos Pero chicos, tenemos una misión La patrulla canina nos está necesitando Papá Noel Pero que le ha apachado a Papá Noel ¡Ay! 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 ¡Marshalito! Resulta que hace un montón de viento Y todos los regalos que quería llevar al trineo Se los ha llevado el viento ¡Ah! ¡Mi regalo también! ¡Mi regalo también! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Por eso mismo tenemos que ir a ayudarle a recoger todos los regalos ¡Papi! ¡Papi! ¡Lo siento! ¡No podemos ensayar más! Bueno, ¿y el resto de la patrulla? Están allá con el árbol ¡Ay! ¡Venga chicos! Poneros, eh! ¡Que ahora os llamo enseguida! Voy a buscarlos A ver dónde se han metido ¡Oh! ¡Mi regalo! ¡El mío también! ¡Ah! ¡Tenemos que ir a ayudar a Papá Noel! ¡Pobrecito! ¿Lo ves, Marshall? Yo ya te decía que nos estaba sonando el transmisor Que nos estaba avisando Ryder ¡Ay! Es que yo con todo este jaleo no me he enterado, eh Chase Bueno, no pasa nada Venga, vamos que ahora nos llamará Ryder ¡Vamos, vamos! ¿Ya está Rudolfo o qué? Sí, ya está, ya venga que ya viene ¡Venga, vamos! Era Rudolfo el reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos los compañeros ¡Oh! ¡Qué pillo! ¡Jijiji! Se reía sin parar Y nuestro amigo Rudolf ¡Papá te queda muy bien la nariz roja! ¡Ah, que sí chicos! ¡Y los cuernos también! ¡Jijiji! ¡Soy un reno! ¡Na, na, 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 na! ¡Que tenía la nariz! ¡Eh! Chicos, ¿no habéis visto el transmisor? ¡Que os estoy llamando! ¿Qué? ¡Uy! ¡Mira Ryder! ¡Parezco Rudolfo el reno! ¡Era Rudolfo el reno! ¡Eh! ¡Sí, muy bien Zuma! ¡Pero chicos! ¡Que tenemos una misión! ¡Os estoy llamando! ¡Que Papá Noel lo necesita! ¿Papá Noel? ¿Papá Noel? ¿De verdad? ¡Pues claro! ¡Venga, vamos! ¡Va! ¡Tenemos que ir todos! ¡La patrulla canina! ¡Al centro de mandos! ¡Venga! ¡En dos minutitos todos allí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Con lo divertido que era hacer Rudolfo el reno! ¡Que te pillo! ¡Jijijiji! ¡Va! ¡No! ¡Venga! ¡Dejad más de jugar! ¡Venga! ¡Tenemos que ir a una misión! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Oye! ¿Vosotros también venid? ¿No? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya vamos! ¡Venga! ¡Subiros aquí! ¡Uy! ¡Divertido! A ver, a ver... Ya estamos todos... Marsalito, Zumita... ¡Vale! ¡Patrulla lista para entrar en acción! ¡Señor! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias por haber venido tan rápido! Bueno... ¡Eso casi que me lo guardo para otra ocasión! ¡Jijiji! Eh... Bueno... ¡Chico! Eh... Chase, Rocky, por favor... ¿Os podéis quitar el gorrito de Papá Noel? Es que es una cosa seria, ¿eh? Que tenemos que ir al Palo Norte a ayudar al Papá Noel... ¡Hasta que no se lo quite, Zuma, no! ¿Eh? ¡Uy! ¡Zuma, por favor! ¿Te puedes quitar el reno? ¡Los cuernos del reno! ¡Ay, perdón! ¡A ver, chicos! ¡Venga! ¡Volvemos a empezar! ¡Ya está, Ryder! ¡Ya nos los hemos quitado! ¡Oye! Pues os quedaban muy bien los gorros, ¿eh? ¡Sí, Zuma! ¡La tía también te quedaban muy bien los cuernos del reno! ¡Gracias, chicas! ¡A ver, por favor! ¡Orden! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Ahora ya estáis todos conforme tiene que estar la patrulla canina, chicos! ¡Muy bien! Bueno, pues nada, que os tengo que dar una misión muy importante Tenemos que ir al Polo Norte Porque Papá Noel ha venido un viento muy, 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 muy fuerte Y se le ha llevado todos los regalos ¡Ring! ¡Ay, teléfono! ¡Ring! ¡Ay, ay! A ver si es Papá Noel ¡Pup! Ryder al habla, dígame ¡Sí, ya vamos, Papá Noel! ¿Que has perdido más regalos? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué viento hace, no? ¿Sí se lo está llevando todo? ¡No te preocupes, Papá Noel! ¡Que enseguida vamos! ¡Pep! ¡Oh, no, no! ¡Pues ese es nuestro regalo de Navidad! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Ay, pobre Papá Noel! ¡Que no me podrá tragar la muñequita! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Mira, Rocky! ¡Qué ojos como plato! ¡Rockito! ¡Rockito! ¡No, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Los regalos de Navidad, no! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Que iremos a la Patrulla Canina! ¡Y ayudaremos a Papá Noel! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Y vosotros en casa, amiguitos, tampoco! ¡La Patrulla Canina acudirá al Polo Norte para coger todos los regalos que el viento se le ha llevado a Papá Noel! ¿Vale, chicos? Para esta misión tan importante voy a necesitaros a todos, a todos, 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 ¿vale? Así que nos vamos a separar una vez lleguemos al Polo Norte por madre o padre y bebé, ¿vale? Y vamos a ir buscando regalos, cuando los tengamos todos, pum, los pondremos todos en un montoncito y se los daremos a Papá Noel, ¿vale, chicos? ¡Tranquilos! ¿Por qué? ¡La Patrulla Canina va por nuestros regalos! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, venga, vamos a prepararnos, que nos vamos al Polo Norte. ¿Y vosotros, amiguitos, queréis ver cómo vamos al Polo Norte a ayudar a Papá Noel a buscar los regalos desaparecidos? ¿Sí? Pues venga, venga, no os perdáis el próximo capítulo. Venga, chicos, vámonos. ¡Vámonos, chachovie! Papá, nos tenemos que abrigar. Sí, sí, claro, que ahí arriba hará mucho frío el Polo Norte. ¡Vale, voy a buscar la bufanda y los guantes! Muy bien, Raiderita, así me gusta. ¡Venga, vamos, chicos! Pero antes, os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme quién de todos se ha disfrazado de Rudolf el reno? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádnoslo en comentarios, que nos encanta. ¡Vámonos, chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Toro es genial! ¡Vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Vamos a darnos prisa, eh! Que yo no me quiero quedar sin regalo de Navidad. ¡Claro, claro que sí! Es callita, tranquila. ¡Venga, chicos, vamos! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Venga, vámonos! ¡Vale, venga, vamos, vamos! ¡Vale, venga, vamos!